Si has llegado hasta este vídeo es porque algunas teclas de tu teclado no funcionan o directamente el teclado está estropeado y necesitas iniciar sesión en Windows 11. Pues permíteme decirte que aquí en Tutowin10 te vamos a enseñar un truco con el cual podrás iniciar sesión en Windows 11 sin el teclado. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde vas a encontrar toda la información por escrito por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial que tengas ese artículo para consultarlo. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reiniciar el sistema y vamos a ir hacia la pantalla de inicio y te voy a enseñar cómo puedes iniciar sesión sin el teclado físico. Para ello lo que vamos a hacer es usar una función que quizás no la conozca y está algo oculta, pero Windows, desde Windows 10, puede sacar un teclado virtual. De esta manera nos aparecerá un teclado flotante en la pantalla que podremos utilizar para meter el pin de inicio de sesión en Windows 11. Vamos a esperar pacientemente. Y bien, ya estamos en lo que sería el inicio de sesión y no voy a usar el teclado. Para ello vamos a usar un teclado virtual. Si os fijáis, aquí me aparecen una serie de iconos y tendremos que seleccionar cualquiera de ellos. Y nos va a aparecer este apartado para meter el pin. Si os fijáis, aquí abajo a la derecha nos aparecen cuatro iconos. El primero es del idioma del teclado, Internet, accesibilidad y estas son opciones de inicio y apagado y demás. Pues vamos a hacer clic en accesibilidad, donde está el muñequito. Y nos va a aparecer esta serie de opciones. Si os fijáis, aquí hay un apartado que pone teclado en pantalla. Está desactivado y vamos a proceder a activarlo. Y vais a ver como por arte de magia aparece este teclado en pantalla, con el cual podremos introducir el pin. Introduzco el pin de usuario y automáticamente ya entraremos en el sistema. Esto es muy útil por si necesitas, emergencia, entrar en lo que sería el sistema operativo, pero no puedes meter el pin. Puedes usar un teclado virtual y ya si tienes que imprimir un documento ya puedes usar el ratón. Pero, ¿qué pasa si necesito escribir? ¿Puedo usar un teclado flotante ya dentro del escritorio? Pues sí, podemos activar un teclado flotante. Para ello, vamos a llevar el cursor de ratón aquí a la barra y le damos a configuración de la barra de tareas. Dentro de la barra de tareas nos vamos a ir al apartado de personalización. Dentro de personalización nos vamos a fijar en la parte derecha de la pantalla y vamos a bajar un poquito hacia abajo hasta darle a barra de tareas. Dentro de barra de tareas nos vamos a fijar en el apartado que pone iconos de bandeja del sistema. Y aquí, donde pone mostrar teclado táctil, que pone nunca, le vamos a dar a siempre. De esta manera vais a ver que se va a activar un icono de un teclado táctil aquí justo abajo a la derecha en la barra de tareas. Pues ahora simplemente tendremos que hacer clic aquí y nos va a aparecer este bonito teclado con el cual podremos escribir. Podremos abrir, por ejemplo, cualquier documento de texto y podremos coger y empezar a escribir. Es algo molesto, pero bueno, para alguna urgencia pues podemos utilizarlo. Para volver a esconder el teclado tan solo tendremos que darle aquí a cerrar y volverá aquí a lo que sería la barra de tareas. En el caso de querer desactivarlo o quitarlo de la barra de tareas, nuevamente tendremos que hacer clic con el botón derecho del ratón, configuración de la barra de tareas, nos vamos a personalización, volvemos a entrar en la barra de tareas y aquí en teclado táctil le ponemos en nunca y quitamos el icono. Y listo. De esta manera tan sencilla pues podremos iniciar sesión en Windows 11 sin teclado y utilizar un teclado virtual para poder escribir. Espero que este tutorial te haya ayudado, si es así dale un like, comenta, comparte y no olvides suscribirte a TotoWin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha al botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!